Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una mente borrada tenemos Olvídate Emi, film dirigido por Michelle Grundy y protagonizada por Jim Carrey, Kate Winslet, Kristen Dunst, Marry Ruffalo y Elisa Wood, con una duración de 108 minutos del género, drama, romance, comedia y ciencia ficción, fue estrenada en el 2004. Bastará con decirle que la señorita Kruchinski no era una mujer feliz y quería empezar de nuevo. Nosotros proporcionamos esa posibilidad. Quiero empezar diciendo que la película se llama El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, pero claro, el film llega a España y los visionarios, que siempre cambian los títulos de las películas, pensaron que el atroz título Olvídate Emi, que era una terrible traducción, bueno, por llamarlo traducción, les parecía bien. Así que después de todo esto, vayamos a la película. La historia sigue a Joel Barish, un neoyorquino que está pasando por una ruptura con su ex novia Noemi, pero un día se encuentra con la pasiva agresiva Clementine Kruchinski y la primera vez que la ve en la playa, Joel ve a una mujer de pelo azul con una sudadera naranja. La vuelve a ver en un restaurante cercano, donde la ve tomando un café. Luego la vuelve a ver de nuevo en el tren de regreso a casa de Long Island desde Montag hasta Rockville Center y ella trata juguetonamente de llamar su atención. Entonces ella va hacia él y se presenta como Clementine, abordándolo a la defensiva por ni siquiera saber cómo burlarse de su nombre. Y aquí viene el qué de la cuestión. Aunque ellos no lo saben, Joel y Clementine son en realidad ex novios, que ahora están separados después de una relación de varios años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Me llamo Joel Barish y he venido para borrar a Clementine Kruchinski. Se ve que después de una discusión Clementine acudió a la clínica La Cuna para borrar todos los recuerdos de su relación con Joel por el científico doctor Merciac. Joel Barish sabe que su relación con Clementine se está acabando, pero se sorprende cuando se entera de que ella ha borrado por completo su memoria de él. Entonces Joel va corriendo a ver al inventor de este proceso, el doctor Howell, y decide impulsivamente someterse también al procedimiento. Después de tomar una píldora de borrado de mente por la noche, Joel se duerme profundamente mientras dos de los asistentes están y Patrick ingresan a su apartamento de Junkers y le ponen un casco de borrado de memoria. Toda esta historia transcurre dentro de la mente de Joel. Durante el proceso de borrado de su memoria, mientras suena, Joel rememora en sentido inverso los momentos que pasó con Clementine, comenzando con el fin de la relación, usando un mapa de la presencia de Clementine en el cerebro de Joel que el doctor rastreó el día anterior. El dispositivo de escaneo cerebral busca y destruye cada memoria una por una. Durante el proceso de borrado de memoria de Joel tiene lugar otra historia separada que gira en torno a los empleados de la cuna, Mary. La recepcionista de la cuna tiene una relación con otro técnico, Stan. Luego tenemos a Patrick, uno de los técnicos de la cuna, que recibe el borrado e utiliza los recuerdos de Joel para seducir a Clementine. El procedimiento para borrar la memoria de la cuna y el cerebro de Joel luchando por retener sus felices recuerdos con Clementine representaron el tiempo que pasamos lejos el uno del otro en tierras lejanas, luchando duro para no olvidarnos, mientras desafiamos las distracciones del crecimiento. Pero cada nueva experiencia, aparte, borró un poco más de nuestra vejez juntos. Joel, abrazando sus recuerdos, llega a apreciar la frágil gloria de cada momento, simplemente por ser ese momento. Al ver Olvídate de mí, no solo ves una historia de amor, sino que te enamoras de lo que realmente es el amor. El eterno resplandor de una mente sin recuerdos forja su propio nicho. Esto es diferente a cualquier otra película que hayas visto, y aunque valoro la originalidad de las películas, la razón principal por la que recomiendo Olvídate de mí con tanto entusiasmo es porque es un gran romance. Su disposición a ignorar las convenciones y evitar fórmulas es solo una de las muchas cosas que celebrar de esta película encantadora y excéntrica. Mi valoración de Olvídate de mí es de un 8 sobre 10. Como los mejores escritores de ciencia ficción, Kaufman está utilizando un extraño escenario futurista para contarnos algo sobre el aquí y el ahora. Sobre la pérdida de nuestros amores más vividos por la impermanencia de la memoria y sobre la vida que perdemos cuando, para seguir viviendo, nos obligamos a olvidar. Es una película hermosa e inteligente y puede que te perdone si la encuentras confusa, pero nadie se perderá el impacto del mensaje. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.